3, 2, 1 Repito, eres un malta, con la gorra, con la mochilita, mira, por ahí hay un pichi con la hierba alta, lo buscas y de paso te los capturas, y de paso pues maduras, con esos ojos saltones en el combate, me da que eres hijo del quilate. Pero está claro todo del quilate, es verdad, porque yo en algo sí que valgo mucho, esa es la verdad, yo me he trabado para darte un poco de ventaja, mucho, esa es la verdad, porque tú eres malísimo cuando yo me ponga a improvisar, yo quiero que las manos se me pongan a levantar, porque yo a este puto gorón le voy a destrozar. Es que no te coscas, las manos las levantas y te haces, te pegan un bosca, porque eres malísimo, tira ya para el maleolítico, que eres un homínido de esos que no evolucionan, se quedan por ahí, los plomos se les desploman, ¿sabes qué mola? Que te hagan sacrilegio, y te violen, oleolen en el colegio. Pero si tú dices que a mí esta gente a mí me pegan un bosca, a mí me pegan un bosca, pero por ejemplo a mí los niños pequeños no me cierran la boca, y esa es la verdad, hermano, yo te voy a machacar, yo soy el mejor de toda la ciudad, a ti tiene el tapero con el mejor flow que a todos nos va a matar. El niño pequeño creo que tiene retraso, no te lo afirmo, a los niños pequeños le dijo la sartén al capo, o sea, no tiene mucho caso, lo repito, no tiene retraso. Come here, say my dick, me acabo en el clap, en el track, me, tu padre, eres lamentable, más retarder que el primo de Will Smith. Tiempo, curado, tres, dos, uno, Nayib se lo lleva. ¡Un ruido para el chaval, hermano! ¡Un ruido para el chaval! ¡Un ruido para el chaval!